15 15 15 Fruits and food Frutas y alimentos Frutas y alimentos Frutas y alimentos Frutas y alimentos I have a strawberry Yo tengo una fresa 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 Yo tengo un kiwi y un melón. 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 Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una naranja y un pomelo. Yo tengo una naranja y un pomelo. Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una naranja y un pomelo. Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una naranja y un mango. Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una manzana y un mango. Yo tengo una manzana y un mango. Yo tengo una manzana y un mango. I have a banana and a pineapple. Yo tengo un plátano y una piña, una banana y un ananás. Yo tengo un plátano y una piña, una banana y un ananás. Yo tengo un plátano y una piña, una banana y un ananás. Yo tengo un plátano y una piña, una banana y un ananás. Yo tengo un plátano y una piña, una banana y un ananás. Yo tengo un plátano y una piña, una banana y un ananás. Yo estoy haciendo una ensalada de frutas. 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 Yo estoy comiendo una tostada. Yo estoy comiendo un pan tostado. I am eating toast with butter. Yo estoy comiendo una tostada. Un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo una tostada. Un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo una tostada, un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo una tostada, un pan tostado con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado. 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 Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sábado. Nosotros necesitamos pan y arroz. Nosotras necesitamos pan y arroz. Nosotros necesitamos pan y arroz. Nosotros necesitamos pan y arroz. Nosotras necesitamos pan y arroz. We need fish and steaks. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. Nosotras necesitamos pescado y bistecs. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. Nosotras necesitamos pescado y bistecs. Nosotras necesitamos pescado y bistecs. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. We need pizza and spaghetti. Nosotros necesitamos pizza y 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 spaghetti. What else do we need? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? We need carrots and tomatoes for the soup. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. ¿Qué más necesitamos? Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. ¿Qué más necesitamos? Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotras necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. ¿Dónde hay un supermercado? 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 ¿Dónde hay un supermercado?